¿Qué onda chicos? Buenas noches, pues vamos a comenzar con las indicaciones de la semana 10. Sale la semana 10 que nos habla sobre modalidades y criterios de evaluación. Y bueno, esta es la lectura, Criterios de Evaluación para la Enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales según el modelo de principios científico didácticos. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que van a leer, ¿sale? Van a checar, les voy a explicar aquí una cuestión. Van a hacer un video en una herramienta que se llama GoAnimate, que ya cambió su nombre, anteriormente era GoAnimate y ahora se llama Bion o Bion o no sé cómo se pronuncia. Bueno, aunque también dicen los expertos que también se puede pronunciar de manera en español, como está escrito, ¿no? Que es Bion o como algunos dirían Bion, no sé. En fin, entonces esta herramienta te permite crear caricaturas virtuales. O sea, estos son los aspectos a considerar, ortografía, imágenes, texto breve, colores, contenido, la historia que se cuenta, obviamente, en la caricatura, o sea, le combinará con la lectura. ¿Ok? Tiempo mínimo 4 minutos, máximo 6 minutos. Algo que les voy a decir aquí, este, si tienen mucha dificultad con esta herramienta, siempre te voy a dar una opción 2, ¿no? Plan B. El plan B es hacer, este, memes. Memes elegantes, escúchalo bien. Elegantes donde tú te veas muy, muy, muy nice, ¿sale? Ya sea que seas con un traje o algo así, o con tus gafas oscuras, o siempre muy, muy nice. No son cualquier, no son cualquier memes, sino son memes empoderados. ¿Qué, qué significa esto? Donde te vas a ver bien tú. Sale con una figura profesional, pero con una, con posturas puede ser de, de memes graciosas, pero elegantemente. Entonces, la informa, la cuestión es que vas a hacer 10, 16, 16 memes con tu persona, ¿sale? Donde vas a colocar información. Así como hicimos los stickers, más o menos, ¿se acuerdan? Solamente que en esta, en esta ocasión sí les pido, la única diferencia es que sean elegantes. Que salgan ustedes elegantemente, ¿no? Un meme donde ustedes se vean bien, se vean profesionales, formales. Es decir, su, su vestimenta muy formal, si quieren salir con saco, o corbata, o gafas oscuras, o algo así. Bien peinados, sin hacer caras chistosas, nada de esto. Ahora lo vamos a, vamos a hacer un meme elegante, pero con gracia, ¿sale? Va a ser divertido, porque van a tener posturas, quizás, así como de... Ok, no sé si me voy explicando, ¿no? Este, y bueno, van a, van a hacer de esta forma sus memes. 16 memes, ¿sale? 16, 16 memes. En caso de que el GoAnimate, o en otra, en otra nueva forma que se llama Bion, no te funcione, no lo puedes trabajar, tengas mucha dificultad, y te quieras ahorrar todo eso, pues usa, vas a hacer memes. 16 memes, ¿no? Si, si puedes hacer el video de GoAnimate, excelente. Vas a aprender una herramienta muy, muy fuerte, que te va a ayudar en el futuro a crear contenido para los niños, y va a ser llamativo, y va a ser poderoso, porque van a hacer caricaturas. A través de caricaturas siempre los niños, se les despierta, ¿no? La curiosidad y el conocimiento podemos inducirlo de una forma muy, muy, este, sutil. Y, bueno, la otra noticia que ya te había dado en el video anterior también, de conclusiones, es que las propuestas, ya te mostré las gráficas, hay dos gráficas, esta es la sintetizada, por así decirlo, la sumativa en el lado positivo y las negativas. Y, bueno, del lado positivo, la que más ganó fue la propuesta 3, que vamos a quitar los comentarios como registro, ¿sale? Y también el hecho de hacer los retos de manera forzosa como en el registro. Me refiero a forzosa en el sentido de que se te van a considerar. Simplemente ya, lo que sí voy a dejar es que quienes proponen, se siguen, los siguen haciendo, ¿sale? Esos no paran, esos siguen proponiendo semana tras semana. Las personas que ya están establecidas siguen proponiendo semana tras semana los retos, ¿sale? Lo que sí cambia es que puedes subir tu reto, si deseas. Porque al final de cuentas, ya se dieron cuenta que sí lo ven positivo en ese aspecto y que, bueno, hay que rescatar, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, que 14 personas no están a favor y que las 14 personas son la mayoría en este caso de quitar los retos totalmente, ¿no? Pero sí les doy una facilidad, una conversión de poder seguir haciendo los retos porque al final de cuentas son entretenidos, son divertidos y les ayudan bastante en las estresas. Ya lo vimos, lo hemos estado analizando y se los platicé desde el principio. Las habilidades sociales, esas son las que estamos practicando prácticamente con los retos. Es la transformación de las dinámicas. Ya era como en el salón cuando salíamos y me decían, es que no quiero salir. Y yo te decía, vamos, tenemos que salir, tienes que ejercitar a tu niño. Entonces, yo quiero pensar que ustedes van a seguir compartiendo sus retos todos, ¿no? Pero para que tengas en cuenta de que si en algún día tienes algún problema de tiempos, de organización, que no pudiste subirlo y no estés con el pendiente de que te va a afectar en la calificación, bueno, lo subas después, ¿no? Con más calma, con más tiempo, pero ya no con la presión de que te va a afectar en la calificación. Y lo hice precisamente a la mitad del semestre porque precisamente lo que les decía en la información que les decía, que les di, lo que no se mide no se puede mejorar, pero lo que se mide se puede mejorar. Entonces, esta propuesta me parece interesante. Vamos a quitar del registro los comentarios, ya no se van a estar preocupando en ese aspecto. Pero sale, aunque obviamente ustedes también daban algunos puntos ahí a favor y hay que considerarlo, pero puedes hacerlo un poco más relajado, ¿no? Quizás ahorita, sobre todo por los resultados que me mostraron de frustración, depresión, ansiedad y eso me causó un poco de ruido y sobre todo porque también a la mitad del semestre también su servidor se quebró en salud. Y este, digo, bueno, ustedes están más chavalos y pueden aguantar más, pero no, tampoco queremos exponer que se vayan a tener alguna fractura de la salud, ¿no? En su servidor ya vieron que tuvo un periodo de una semana más o menos que les dije, les avisé, ¿saben qué? En esta ocasión me faltó hacerles los videos de la semana 8, me parece. Semana 8, indicaciones de la semana 8. 7 y conclusiones de semana 7 y indicaciones de semana 8, me parece, no recuerdo. Pero, este, pues sí, hay que cuidar eso, ¿sale? Y a la mitad del semestre decidí hacerles esta valoración de cómo vamos trabajando con la metodología y flexibilizarla, ¿no? Flexibilizarla y en su caso, de su grupo, pues decidieron esta opción, ¿no? La propuesta 3, esta fue la que ganó. Así que gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos en la semana. Hoy me avisen con la jefa del grupo cuando va a ser la sesión de dudas, ¿ok? Chao, chao. Que se la pasen muy, muy bien. Bonito inicio de semana. Bye, bye.